Vamos contra Gui Vamos a tirar D de Hatelen Vamos a darle con esto De manual además Oye, intenta no silbar Que me dejas sordo, loco Ahora que coño he hecho, tío, si estoy literalmente tranquilísimo A ver si llegamos En algún momento a la meta de Surs Llegamos tiempo sin llegar A esa meta Vale, follow me TR Oh, podría hasta tirar TR Ah, no, TR, TR follow me está bien Vale, voy volando TR follow me Vamos Eh, voy a ver si me pido algo para cenar No le he dicho nada a mi padre Que me haga comida y me gustaría pedir algo No os voy a engañar Que me gustaría pedir un kebab Me gustaría pedir eso Pero bueno Pero bueno Pero bueno A ver esto Kerry Reus Hostia, lo ponen bien Es un indio Vale, mi play Siempre aquí es señuelo Y sellar Yes Señuelo, sellar Y bloqueo que él me tire el TR Efectivamente Esa es mi jugada siempre Esa es mi jugada siempre 100% Sí Uh, me gusta el turno Es sexy Sexy No me ha tirado altera Tiro sellar Me tira puño de nonaje Bien De locos Encima no puede tirar psíquico O sea Es perfecto Eh Vale Refuerzo Bueno, espérate Espérate Eh No sé si tira refuerzo Señor Aquí A ver Puede tirar altera Gras Supongo que lo que más me interesa Es que me tumbe a Al indede O sea que voy a tirar señuelo psíquico Vale Eh Me raya bastante Siempre, tío Al estar en directo Siempre me raya mucho Vale Eh Voto cruel A lo mejor se muere El de rico Vale Se va a tirar healpulse ¿No? Pulso puro Ahí está Está de locos anyways Porque yo entro con torco Está perfecto esto Al detrás tira para fin Dos turnos de TR Pues no voy a tirar el Tera Tío Voy a tirar erupción Y Tassling No hay ni una partida Que no No me haya tomado en serio No hay ni una partida ¿No hay algún día No hay que iros a la vez que te O VTT O VTT Lo puedo intentar Pero no te garantizo nada Ya te lo digo Para verano Para verano Sí que Cuando tenga competes Que por cierto, vaya por mate de mierda El torneo, eh, best of one Bueno, no No es best of one, es, creo que era Best of three, single elimination, ¿no, eh? Eso es una mierda No sé, me pareció un mojón cuando me enteré de ello, tío Es que lo estaba hablando ayer con mi padre Y mi padre decía, hostia Eh, a lo mejor de tres Sin Sin double bracket Al ser un torneo pequeño, tío Qué movida Es que si pierdes te vas Te peinan Vale, cuidado ahora, el dragapool me puede ganar El dragapool me puede ganar ahora Vale, estos son Daimia y TR El dragapool es banded Vale, esto es TR y... Sí, sí, TR, TR Maybe era hasta Dazzling Dazzling, tío Me tira el Tera, ¿qué? Tera dragón No, Tera de agua Vale Pero a ver Si quiere matarme al Hattern Tiene que tirar... Ha tirado golpe fantasma Vale Y te estás desplazando hasta Brasil Que si no fuera en la... Ya Ya, ya Buen daño, buen daño Sí, sí Tú hagas razón ¿Qué puso Len? Caíste en el TR Obvio, papá Obvio, obvio Vale, voy a tirar un Daimia Y cambio al Hattern Y ya debería tenerlo Porque cambio aquí al Master Aquí siempre tengo que cambiar al Hattern No, no, no era Dazzle Dazzle justamente por el golpe fantasma Vale, puño Jet Vale, me mata Pero da igual, da igual Ya está, ya he ganado A ver el daño, eh También te digo Buah Qué animalada, tú Qué animalada, tú Qué animalada de daño Es Bandits Me ha tirado el puño Jet No sé si la jugada Es tirar Psíquico primero Pero no sé si mataré De Psíquico Para la fin Es que Brillo Mágico Mata Dragapult No estoy seguro Yo creo que no mato No soy Light Orb Creo que la jugada Es Psíquico aquí Y Fuerza Equina Aquí Puño Jet Pero me va a matar aquí Claro Exacto Tengo que matar al Palafín Bien Perfecto Creo que he jugado increíble El turno Quedan tres turnos de TR Con este turno Él tira el Golpe Fantasma Me voy a quedar Con Banda Focus Dos turnos Perfecto Pues nada Brillo Mágico Me voy a quedar con Banda Focus Ahí está Y Dazzling Glim Single Target Le mato Dazzling Glim Single Target Debería matar siempre Ahí está No soy Terra Ada Ni nada Soy Terra Water Perfecto Nice Que clean Loco Que clean God God De hecho Tenía que invertir Altera a Tierra Con el Mazda Por si tiraba Con el Con el Con el bicho ese Con el Parafín No me sale el nombre Coño No a ver Single Target Significa que El Dazzling Glim Va a pegar 80 ¿Vale? Sin embargo Si tú tiras Dazzling Glim Y tienes dos Pokémon Delante El daño se reduce Se reduce un cuarto ¿Vale? O sea Vas a pegar un 75% Del daño Gente Unirus a BFL Aquí lo tenéis El servidor Va Voy a darle Vamos Al poder Hijo de puta Vale Expanding Force Armor Caron Energy Ok Vale Voy a tirar Señor OTR A ver ¿Qué coño Hace? Basta fuerte Vale 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 Ok ¿Y te gusta o te disgusta ver ser Kerbert? ¡Ande Rafa! Me alegro que te muele Rey. Vale, voy a hacer esto. Vale, vale, ok. ¿Qué tal todo, bro? Tú no ibas a Vokum, ¿no? Utrecht y Londres, vale, vale. Bueno, vas muy bien, ¿eh? Vas encaminado para el día 2. Vas muy encaminado. Cero daño, tío. Energibola. Hostia. Me está estaleando muy bien el TR, el cabrón. No te rayes, tío. En Londres consigues el día 2. Vale, ahora... Nadie va a estar fuerte. Cinco de vida. Muchas gracias, tío. Muchas gracias, tío. Muchas gracias, Rey. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, tío. Bienvenidísimo. Gracias a todos los que dejáis aquí la sub. Voy a recordar, no sé si habéis sus citos hoy. Bercerker, Adripon, Bruguera, Erecusabi, Pablito, Lilchanax, Zu y Mesas. Muchas gracias a todos vosotros, ¿eh? Gracias de corazón. Hemos hecho hoy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si llegamos a las 10, es increíble. Put the fucking clean, boys. A ver, al detrás tiene el parafín, ¿no? Claro, voy a tirar esto. Va a tirar Protect y me va a pegar con el Indede. Makes sense. Vale, vale. No sé si mato, ¿eh? Así que me haría un favor no matar. Te ha encontrado contra Chimo. ¿De verdad? Hostia. Sí, sí, la acabo de ver, la acabo de ver. He escrito, he escrito. Drapult, ok. Uff. Creo que ya perdí. Grande. Buen gusto musical tienes, entonces. Creo que es imposible ganarlo. En plan, estoy... Estoy viendo formas... Para ganarlo, pero creo que ha ganado. El lead me jode. Bueno. Creo que lo he jugado mal, la verdad. El armarogue es molesto para el equipo, ¿eh? Lo estoy viendo. Se han dado cuenta, además. De que armarogue es buen pick. Draco flechas. Ay... A ver... Es difícil tirar... ...follow me ahí. Era más... ...más útil, eh. Era más útil tirar... ...follow me. Sí, my bad. Porque podía tirar track of flechas. Sí, sí, sí. Vale, misplayado aquí. Okey. Anyways, creo que no ganaba, eh De todos modos, o sea, sacaba a lo mejor Dos turnos más, pero perdía igual Me alegro mucho, J.Crespo, tío Es la intención, es la intención Va, eh, 1-1 Este sed lo veo regulín, eh Este sed lo veo regulín, eh, gente Puede ser que sea el primero que palme Ya voy avisando, eh Eh Él tiene que hacer literalmente el mismo gameplan ¿Qué forma hay para ganar esto, tío? Es que él tiene que hacer el mismo gameplan ¿Y yo qué gameplan hago? Vale, vale, vale Ya entiendo, ya entiendo cómo plantear esto Creo que lo he entendido Creo, repito O maybe Maybe sin dorko y con catereno Fíjate Es que por el arma rogue ya Pero claro, si tiene para fin Vale, creo que tengo una win con... Vamos a ver si es así Yo habría llevado a J.T.R.N En lugar de... De Wicked es Jesús, eh No te la quito, va Vale, ha picado... Ah, dragapool, eh Esto me viene bien Me viene muy bien Pero ha picado flutter main también Su flutter main es... Con mystical fire Vale Vamos a tener una jugada por aquí Un segundo, eh Vamos a 3 cardear Ok Voy 8-0, bro Me ha tirado shadow ball el pibe Me cago en su puta madre Me cago en su puta madre Me ha jugado bien el turno, eh Me ha jugado muy bien No mato No está fuerte, ok Ok Bueno, voy a pasar a saludarme hoy Ya que estoy... Venga, empiete mucho, Rey Espabila, eh Te veo... Te veo un poco poco últimamente Vale Era pick de Hattern, sí No era torco Era puto Hattern Tres turnos de TR Tres turnos de TR Tres turnos de TR Tiene que tirar el Terragras No ha tirado Terragras O sea, ha tirado Protect, Protect, imagino Tres turnos de TR No, es el arma rogue que fastidia a este equipo Y me ha leído muy bien el turno 1 Encima Maybe si tiraba Tera Dark, tío Tera Dark lo hubiera ganado más turnos Tera Dark turno 1 Pero claro, no me lilió con el arma rogue Pensaba... Maybe era Tera Dark, sí Tera Dark, follow me Daging green Era esa Era esa Ya la tiraltera A ver, sí, siendo ganable, creo Mucha respuesta medalla Kikigor, tío Era justamente la medalla que buscaba Para llenar mi corazón Estaba buscando la medalla de Kikigor Fíjate Vale, buen daño Pero no suficiente Armadura frágil Vale, vale Pero esto le sube la speed Blincheo Bien Esto es bueno Pero ¿qué tiene? Tiene Drain Punch, Wheel Charge Está complicadísimo, tío No puedo setear el TR de nuevo Si tuviese Hater N creo que la podría ganar Pero tengo Torko Bueno, se encierra en avalancha No, no burris Bueno, no es que se encierre Es que ya está encerrado Vale Vale, le flincheo Debo ganar con suerte este game No me queda otra Es que aún así lo veo imposible prácticamente Vale Follow me Era Hater N, tío Con Hater N era ganable No me va a matar aquí Puño de Hater Y si tiro Si tiro el Teragoss ¿Qué? 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 Era puto Hater N, loco ¿Qué coño le queda en Buck? Ah, ya me lo ha enseñado Fluterman y Dragapult A ver Estoy a full de vida Ya ha tirado altera ya Hmm Torko y Mazzer Tienen sustain O sea, tienen Creo que lo pueden hacer Felipe Fabila Felipe Muchas gracias Muchas gracias por el Prime Venga, una más, gente Una más Eh, lo veo ganable Fíjate Creo que con Hater N Perdía siempre En este escenario A ver qué coño pasa Vale, fuerza lunar ¿Qué coño de Hater N, aquí? Espérate Espérate Que Avalancha Mata Cuidado Onda Iñe Single Target Con Tera Yo creo que me mato Yo creo que me mato Pues Creo que le gano Creo que le gano A ver Ahora es Dragon Dars Muchas gracias Curabero, tío Tengo que conectar Los dos golpes Y le gané Hostia, loco Qué partida Hostia, loco No sé cómo he sacado esto No sé cómo he sacado esto A ver He necesitado esos dos flinch Muchas gracias, Curabero, tío Muchas, muchas gracias Eh, pues nada Eh, GG Well played Ha estado Muy, muy bien En teoría He perdido Eh, much del padre Ha matado el flinch Literal Pero Ha choqueado él El final Era Shadow Ball Si él tiraba Shadow Ball Yo creo que Ganaba la partida Shadow Ball Drain Punch Y después entras con Dragapult Dragon Dars Ahí acabas ganando Acabas ganando Porque Rockslide no te mata Y después Tienes doble Doble Dragon Dars Al Margell O sea Le ha choqueado él Las cosas como son Eh Bueno, tenía que Haxear y rezar al Choke Y Lo he jugado hasta el final Y ha choqueado Justamente Pero vamos Que lo ha jugado muy bien Todo el set Pues 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 Si Fernando Soto No ha jugado Vamos primeros Así que no me voy a jugar más Ahí está Fernando Soto De superar Pícate un poco ¿No, Fernando? Pícate un poco Me voy a ir a superar de nuevo A ver si es verdad Está feo que el creador Vaya top 1, ¿no? Hay corrupción, ¿no? Hay corrupción en esta movida Hay Hay corrupción